Este miércoles 31 de mayo la fiesta se traslada al territorio indígena de Térraba en el Cantón de Buenos Aires. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tendrá la celebración nacional del Día de la Persona con Discapacidad en este lugar, aunque la fecha como tal fue el 29 de mayo. Vamos a un territorio indígena donde siempre ha habido una gran organización de personas con discapacidad y queremos darle esa fuerza a la rectoría de CONAPDIS que tiene que ir de la mano con las organizaciones. Por eso estamos trabajando esta celebración desde una población que se ha visibilizado a través de todo ese movimiento y a través de sus luchas por la defensa de sus derechos, buscando esa inclusión que sabemos que no se da en un 100% y las personas tienen que estar constantemente recordándonos todas esas barreras que establecemos en el ambiente y que limitan sus proyecciones, sus habilidades. Habrá actividades desde las 8 de la mañana, se espera una amplia participación de instituciones y municipalidades. Empezamos como tempranito y va a haber representación, es como la actividad conmemorativa nacional, pública y vamos a tener representación de las alcaldías, de los principales representantes de Fuerza Pública, del Ministerio de Educación y lo más importante, las organizaciones. Tenemos una organización en Terraba, que es la organización de los Dubones y ellos son los que nos van a estar representando ahí como personas con discapacidad. Esta es la primera vez que se lleva a cabo la celebración en el territorio indígena. En Terraba se han desarrollado algunas actividades, especialmente la sede de Brunca, de Conabdis, ha trabajado muy de la mano y ellos han tenido proyectos con cooperación internacional, pero si la memoria no me falla, creo que es la primera vez que se hace una conmemoración de este nivel en este territorio. ¿Ya se ha hecho en algún otro territorio indígena? Creo que no, ¿verdad? Terraba ha sido como baluarte en este proceso. Bueno, y es que ellos además tienen una organización que tiene muchos años y que también trabaja a la población con discapacidad. Creo que es la que más resalta en el Cantón de Buenos Aires. Ellos son los que se han organizado mucho mejor y es una organización que está muy consolidada, que estamos hablando de años de trabajo, de colaboración de todas las organizaciones, porque para una actividad como la de la mañana tenemos mucha cooperación interinstitucional y de organizaciones de la comunidad. Ellos ya, estas personas han desarrollado un proceso muy fuerte de luchas y están muy consolidadas ya como organizaciones. La agenda es muy variada y es que durante esta semana se tienen muchas actividades. Tenemos una celebración posterior, pero hemos venido haciendo celebraciones durante todo este tiempo. Algo muy importante que las personas con discapacidad siempre nos recalcan, el 29 de mayo es nuestro día y también nosotros como institución hemos respetado ese proceso, es su organización y algunas de nuestras actividades institucionales se van a desarrollar a lo largo de la semana. Tenemos incluso todavía este viernes una consulta del Plan de Acción de la Política Nacional en Discapacidad, donde las personas nos van a poder dar su posición con respecto a las brechas que hay en el entorno, en función de la accesibilidad, que la accesibilidad sabemos que no tiene que ver solo con el espacio físico, sino hay otros elementos como la información, la comunicación, la actitud, que es una de las más importantes barreras. Así que este miércoles la gran celebración será en Terraba de Buenos Aires.